Un Google IOMAS que ha pasado y otro año que no vemos unas gafas de realidad aumentada por parte de Google durante la celebración del mismo. Aunque bueno, la compañía no se olvidó de ello y de forma fugaz dijo que compartiría más información sobre la colaboración que tiene con Samsung para lanzar un dispositivo de realidad mixta con una versión nueva de Android a finales de este año. ¡Samsung reveló en febrero que se estaba asociando con Google y Qualcomm para desarrollar Hardware XR! Qualcomm sería el encargado de proporcionar el conjunto de chips y Google el encargado del software. Por su parte, Samsung desarrollaría las gafas de realidad mixta. Hay que recordar que Samsung tenía dispositivos de realidad virtual e incluso colaboró con Oculus, ahora Meta, para lanzar sus gafas GRBR, por lo que la experiencia en este sector ya la tiene. En diciembre del 2022, un medio de comunicación de Corea del Sur informó que Samsung ya tenía varios prototipos de gafas y que planeaba enviar muestras a los desarrolladores este mismo 2023, para que más tarde este dispositivo entrase en masa en la producción. La keynote de Google en el I.O. confirma que el sistema operativo para las gafas de Samsung estará basado en Android. Hace un tiempo, The Verge informó que Google estaba trabajando en sus propias gafas de red aumentada para el 2024 con el nombre en código Project Iris y que también ejecutaría una variante de Android XR. Pero sin embargo, estas gafas funcionan con un procesador de Google en vez de utilizar un procesador de Qualcomm. Por supuesto, Android ya tiene soporte de realidad virtual en el pasado. ¿Os acordáis de Daydream? Este fue lanzado a finales del 2016 y las gafas Daydream View permitía que se colocasen teléfonos de gama alta para la realidad virtual básica con 3 grados de libertad. En 2018, Google y Lenovo incluso lanzaron unas gafas independientes a un precio de 400 dólares con seguimiento posicional, que ejecutaba Android con Daydream. Google envió kit de desarrollo de controladores con seguimiento posicional, pero estos nunca se enviaron a los consumidores. Y finalmente, un año más tarde, Google finalizó las ventas de Daydream View y abandonó la plataforma. Pero al parecer estas gafas de realidad mixta desarrolladas por Qualcomm, Samsung y Google no será lo único que presentarán en los próximos años. Ya que después de adquirir la empresa Nord con sus gafas inteligentes Focals, Google también dijo que comenzaría a probar las gafas de realidad aumentada en público y eso ya sucedió el año pasado. Claramente las gafas Daydream, GearBear y Odyssey nunca alcanzaron el éxito suficiente para las empresas involucradas. Pero el éxito de MetaQuest y los avances de la realidad mixta y la posible revelación inminente de las gafas de realidad aumentada de Apple, pueden haber llegado a estas empresas a volver a creer en esta tecnología. No sabemos si Samsung lanzará un dispositivo para un consumo masivo o estarán pensadas inicialmente para un sector en concreto. Saldremos de duras a finales de año, así que te animo a que me sigas y actives la campanita para no perderte el próximo vídeo. Hasta la próxima y gracias.